¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Lalo Mochilero y en esta ocasión, ¿qué creen? Así es, andamos mochileando por acá por Mazamitla y yo vengo a recomendarte lo que son las cabañas El Refugio aquí en Mazamitla, en la calle Vallarta, luego, luego, no hay cierre, aquí está este complejo de cabañas El Refugio te voy a enseñar aquí, tienen cabañas desde, ay este me dio el sol muy fuerte, tienen cabañas lunamieleras, cuenta con 10 cabañas lunamieleras y por ahí también tienen para 8, para 6, para 14, para 18 y hasta para 20 personas, así que ya sabes, aquí cabañas El Refugio tu mejor opción para hospedarte aquí en lo que es Mazamitla, a sólo 3 cuadras del jardín principal, está aquí cabañas El Refugio hoy te voy a mostrar una cabaña lunamielera, está de caché, vamos para allá es la decoración que vas a encontrar aquí, en esas cabañas amigos, de cabañas El Refugio y todas las cabañas tienen nombre de árbol, como esta se llama, la cabaña del Olmo y ahorita te voy a mostrar la otra, miren esta cabaña, es cabaña del Olmo y esta cuenta con 2, 2 camas matrimoniales aquí pero ahorita quiero que cheques la panorámica que tienen esto es lo que vas a encontrar aquí, en cabañas El Refugio miren también tienen aquí una escalerita para la camita de acá arriba pero vean la decoración, aquí está esta en lo que es el tapanco, también es una cama matrimonial pero checa este detalle que tiene esta, tú vas a estar aquí acostadito y que crees que vas a ver esta es la vista que tiene esta bonita cabaña esta es la vista que tiene, cada una de las cabañas tiene su pantalla, tienen una cuenta de Netflix miren esto es lo que es la cocinita de esta cabaña cuenta con su cafetera, su horno de microondas, su estufa, su taza y su comedorcito pero vean, vean la panorámica que tienen desde aquí y también les muestro su baño, checa la decoración del baño todo muy bonito cuenta con su luna y su parte de la regla de mis amigos cabañas El Refugio vamos a ver la otra cabaña amigos miren esta cabañita me dice el señor que esta es la cabaña luna mielera ahi esta la decoración, todo muy bonito la verdad amigos, que no se van a arrepentir de venir aquí a cabañas El Refugio les presento esta cabaña luna mielera todo muy muy bonito, vean la decoración, la verdad que está perfecta ahi cuenta con su baño amigos pero vean nada mas de este lado cuenta con su chimenea y lo mejor de la chimenea amigos es su cama king size y no puede faltar para la luna mielera que creen así es el jacuzzi ahi esta el jacuzzi amigos con un gran espejo y no se diga la vista que vas a tener desde aquí mira nada mas no te vas a arrepentir no te vas a arrepentir una muy buena vista que vas a tener desde aquí vamos a abrir aquí esta es la vista que vas a tener aquí en esta cabaña luna mielera perdone por las sombras amigos pero vean esta la cama imagínate aquí con tu pareja la verdad que no te vas a arrepentir cabañas El Refugio Mazamitla Jalisco y estas cabañas luna mieleras amigos tienen un costo de mil ochocientos pesos por noche ahorita te paso el teléfono para que te comuniques directamente con ellos es el 33 11 95 61 99 apuntale bien 33 11 95 61 99 ahí esta amigos cabañas El Refugio Mazamitla Jalisco vaya madroño amigos esta cabaña también es luna mielera también chequen los detalles este bonito lavabo vean también cuenta con su luna y vean la decoración también tenemos ahí esta el jacuzzi y te entregan ahí tus espuma para tus burbujitas perdón se me cayó mi micro también cuenta con cafetera su tarjita también tiene su frigobar y también tiene una muy buena vista tiene también su balcón vamos a ver su balcón vean nada más la vista que vas a tener y la decoración que tiene aquí esta es también esta cabaña es luna mielera la verdad la verdad que si están de caché ahí esta su chimenea muy bonito su chimenea y les digo que cuentan con pantalla y ya están adornados navideños la verdad que si amigos no te vas a repetir de venir a hospedarte en una cabaña aquí en cabañas el refugio amigos vean nada más aquí tenemos esta cabaña tiene una cama matrimonial y también vean la decoración la verdad que si si vale la pena venirte a hospedar a una cabaña de el refugio aquí en Mazamitla Jalisco también tiene su baño ahí esta su baño amigos y también cuentan con unas bonitas mesitas aquí ya saben cabañas el refugio para 6 8 14 18 20 y luna mieleras así que aquí están las cabañas el refugio Mazamitla Jalisco y que tal amigos que les parecieron estas bellisimas cabañas el refugio 100% recomendadas ahí por señor José Refugio Díaz y las camareras ahí las camaritas también que hacen su su labor ahí a la chica Eli, Carolina y Claudia y ya vieron los precios aquí les dejo los teléfonos y también síganos en su página web la verdad que no se van a arrepentir unas cabañas muy 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 bonitas así que pues a venirse a Mazamitla un fin de semana con los amigos, con la familia o si tienes tu nueva próxima vente a tu luna de miel aquí a cabañas el refugio y ofrecen las cabañas luna mieleras excelente así que pues no nos queda nada más que despedirnos decirles que se suscriban activen la campanita denle like comenten y compartan el video y nos vemos en una próxima aventura donde será la próxima aventura no lo sé pero será una próxima aventura así que nos vamos hasta la vista adiós bueno pues ya Claudia o alguien que quiera ande por ahí díganle a don jose que ya que si ya si quiere reparar la lumbre pues ya quedó por nosotros ya quedó así que nos vemos vamos a ver